Hey yo, Young B baby, poor gang, poor gang baby, for my sad bitches Voy a seguir siendo el mismo colocado, con una puta triste a mi lado No me preocupo porque tengo mi tumba, no hay que probar, aquí está todo certificado Vamos por la calle like that, esos niños están endemoniados Me siento nice, just riding around, poor me hauma, huele aquí a Chaguarma Esto es G-Rap pero con karma, no mires a los ojos de la gente, es una trampa Mis bitches llevan su tanga, boy está en chanda, eso me encanta Liquid de panta, una pena en el alma, dicen que somos raras Of course, yo me he criado con los posgrades, fumando gamba, bebiendo jarabe Si le vas a dar tu bitch, te aconsejo que la laves, a ver, iba de viaje pero no sabe Goodbye kitty, por ese booty, perdíme o no, ahora ara kitty, ara kitty Lucky, fin ese arse fuck, you can call me as a broki Broki Voy a seguir siendo el mismo colocado, con una puta triste a mi lado No me preocupo porque tengo mi tumba, no hay que probar, aquí está todo certificado Mixing cash con sa filters, riding around con sa bitches, has been hard con los niches, a 200 más road to riches, mucha pena en el guero, pidiendo mucho el mechero Un proyecto en un cenicero, and some night is fake cenicero, cenicero Pero, quiere que te fie algo, maybe, maybe, pero cuando toque chico, pay me Ja bitch, give me brain, Gina Jamie, la partimo por ley Every girl I go, I'm cooling, esto ya no es beef, es bullying, ya bitch, call me name, I'm for the way I'm bowling, I'm bowling And quit trying me fuck up, daily in the morning, con una puta triste poteado en el corner Repollos de coca en una cab de los Miami Hornets Si eres del barrio, though, I know you feel me Cuando hablo con Dios, nunca sé qué decirle I know bitch, I'm bitch Voy a seguir siendo el mismo colocado, con una puta triste a mi lado No hay que probar, aquí está todo certificado No me preocupo porque tengo mi tumba Voy a seguir siendo el mismo colocado, con una bitch sad a mi lado No me preocupo porque tengo mi tumba No hay que probar, OG certificado No hay que probar, OG certificado We certified, bitch Es la guía Que esta moja, fucking boy Young beef, baby Poor gang For my sad, bitches Durante la guía Pueblo No hay que probar Para la guía No hay que probar Cueblo